¡Aplausos! 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 con un zorgo de la vida, y de las caminas de la valliente ¡Ya vayas a ver! En la valliente chupada, con el dolor ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Se nos monstré en el Superflú Se nos incentive Alguien no confunde uns A quién nosalt Está mucho A quién no merece Con amor, con amor Tú no me de me pone Por mi father y mi hijo Se te va de sentir Un abrazo por favor